La fabulosa historia del Real Madrid la han hecho posible miles de personas, con sus aportaciones, su talento, su imaginación y un amor incondicional e inquebrantable por el color blanco de la camiseta. Desde la Amazon a la costa australiana damos cada equipo a nuestro equipo, incluso siendo tan diferente, compartimos los mismos sentimientos. Y sabemos que la mejor manera de estar cerca de nuestro equipo es estar cerca de otros madridistas. 24 horas a día, 365 días al año, donde estemos. Aquí estamos. Aquí estamos. Hemos la distancia entre el Havana y el club. Gracias por ver el video.